¿Sabías que muchos niños, niñas y adolescentes viven estas circunstancias? Quisiera estudiar. Me gustaría jugar. Ser igual a ti. Y mi derecho a la salud. Mi identidad. Mi familia. Ser escuchada. Sentirme protegida. Mis derechos. Ser escuchados. Protegidos. Una vida digna. Una identidad. Ser iguales. Estudiar. A la salud. A jugar. No ser explotados. Tener una familia. Y mis deberes. Estudiar con honestidad y responsabilidad. Respetar a nuestros padres y ayudar en el hogar. Estos derechos y responsabilidades. Garantizan una vida digna. Somos como tú. Este es un mensaje de la Junta de Protección de Derechos del Cantón Sucúa. Doctor Saúl Cárdenas. Alcalde. Verbe. Verbe.